Anteriormente ya hemos hablado sobre la posibilidad de crear una serie animada de los Power Rangers y los diferentes estilos que esta serie podría tener. A pesar de todo lo que ya hemos hablado, hay un tema en el cual no habíamos profundizado y es sobre una serie para adultos de los Power Rangers. Sé que cuando se habla sobre algún producto para adultos muchos piensan en otras cosas, pero nosotros nos referimos a los temas oscuros sobre una serie normal. Las series para adultos pueden incluir más violencia, sangre, drama más oscuro y temas más complejos que en una serie para toda la familia. Hay muchas series y películas dirigidas para los adultos que han tenido mucho éxito o que son excelentes. Entre mis favoritas de películas animadas para adultos están las de Mortal Kombat, las cuales son igual de oscuras que los videojuegos y podría decir que hasta son más oscuras que las películas live action. Estas películas tienen mucha violencia, sangre, muertes terroríficas y el drama, aunque es simple, está siempre dirigido hacia la oscuridad. Obviamente estas son cosas que caracterizan a Mortal Kombat y esto jamás lo hemos visto en Power Rangers. Power Rangers siempre ha sido una serie dirigida para un público infantil y aunque ha tenido muchos villanos bastante oscuros, aún así, nunca ha podido mostrar más sobre ese lado oscuro de la serie. Obviamente eso se debe a que no pueden ser muy terroríficos ya que asustarían a los niños y dejaría de ser una serie infantil. Incluso, esto fue lo mismo que ocurrió cuando llegó Lord Zed a la serie ya que este personaje es exclusivamente de la serie americana y jamás fue parte del Sentai. Lord Zed comenzó siendo tan oscuro que muchos niños se asustaron y los padres comenzaron a quejarse con la producción de la serie. Debido a esto es que tuvieron que cambiar al personaje para que no fuera tan oscuro y que pudiera ser apto para una serie infantil. Esto nos demuestra dos cosas. La primera es que la serie tenía el potencial para convertirse en un drama oscuro ya que tuvo los elementos para hacerlo y la segunda es que Power Rangers pudo haber sido una serie para adultos desde el comienzo, pero no era el tiempo correcto para hacerlo. En esa época las películas o series de superhéroes no eran tan bien recibidas y realmente no sabemos si era que los efectos especiales eran insuficientes o era que simplemente la audiencia no era la adecuada. Hay que recordar que las generaciones van cambiando, en los años 90 eran nuestros padres los que veían televisión y a ellos les gustaba otro tipo de contenido. Mientras todos nosotros fuimos creciendo, el mundo fue cambiando y todas estas historias de los cómics comenzaron a ser más populares. Los que nacieron en los años 90 ahora son adultos y es por esto que a muchos les gustan estas historias de superhéroes ya que crecieron con los cómics. Además de esto, también estaban las caricaturas, las cuales han influenciado mucho en esta generación y es por esto que ver a todos estos personajes en películas live-action es tan emocionante. También hay que agregar que los efectos especiales han mejorado mucho y ahora es más fácil poder recrear todo lo que hay en los cómics. Es por todas estas razones que posiblemente Power Rangers no podía ser para adultos desde el comienzo ya que la audiencia no era la correcta, la tecnología no estaba lista y el éxito estaba en el público infantil. Ahora las cosas han cambiado ya que los adultos son los que piden series o películas de superhéroes y el público infantil solo mira YouTube. Posiblemente esta sea la razón por la que Hasbro tomó la decisión de reiniciar la franquicia para convertirla en un nuevo universo que sea más oscuro y dirigido hacia los jóvenes adultos. Algo que siempre ha funcionado en Power Rangers es que siempre ha sido una serie live-action ya que toda esa acción es muy entretenida verla con personas reales y también es increíble ver robots gigantes. A pesar de esto, eso no significa que crear una serie animada de Power Rangers vaya a ser aburrida, pero debe tener algo especial ya que le estarías quitando una parte importante a la serie porque ya no veríamos personas reales. Lo bueno de las series animadas es que tienen muchas ventajas y esto ayudaría a que puedan crear esa nueva parte especial para que la serie sea exitosa. En mi opinión, creo que podrían crear dibujos un poco más realistas, parecidos a los dibujos que vemos en los cómics y esto ayudaría a que la serie sea más seria. Sabemos que hay series muy serias que tienen dibujos bastante irreales, pero debido a que Power Rangers era una serie infantil, entonces deben ser serios en todo para que las personas no sigan pensando que es algo para niños. No sabemos si es necesario que Power Rangers sea bien oscuro para que sea más exitoso, pero sería algo totalmente nuevo y esto podría funcionar. Creo que el mejor ejemplo son los cómics ya que ahí tenemos historias muy oscuras y todos los fanáticos han amado todas estas historias. Incluso, ya muchos han dicho que les gustaría que hicieran una serie basada en los cómics, pero yo creo que lo mejor sería que crearan una serie animada idéntica a los cómics. Por ejemplo, tenemos la historia Lord Dracon, el cual se convirtió en uno de los mejores personajes en toda la franquicia y jamás apareció en la serie de televisión. Si este personaje hubiera estado en una serie animada, Power Rangers sería más relevante entre todos los fanáticos de este tipo de contenido. Quizás muchos piensan que las películas o series animadas no tienen tanta relevancia, pero en estos momentos las películas animadas han comenzado a avanzar mucho. Los dos mejores ejemplos son las películas de Spider-Man, las cuales han sido un gran éxito y la película de las Tortugas Ninjas, la cual también tuvo un éxito impresionante. Hay que mencionar que las Tortugas Ninjas tienen muchas similitudes con los Power Rangers. Incluso ambas franquicias han hecho muchas colaboraciones y esto nos pone a pensar bastante. Las Tortugas Ninjas comenzaron en los cómics, luego tuvieron las caricaturas infantiles y luego comenzaron las películas live action. Esta franquicia intentando crear contenido para todo tipo de audiencia ya que tienen caricaturas para el público infantil, pero sus películas live action son un poco más oscuras y son PG-13. En estas películas pudimos darnos cuenta de que esta franquicia podía ser bastante oscura sin perder su esencia y los adultos pudimos disfrutar nuevamente. Esto es lo mismo que podría ocurrir con Power Rangers, podrían crear diferentes contenidos con diferentes estilos para diferentes tipos de audiencias. Muchos fanáticos han mencionado que deberían seguir creando la serie infantil con el mismo universo que hemos visto durante 30 años y al mismo tiempo crear otro universo diferente que esté dirigido para jóvenes adultos, pero a esto le podemos agregar que también puedan crear una serie animada que sea solamente para adultos. Con todo este contenido estarían cubriendo todas las edades y diferentes tipos de audiencias ya que la franquicia tiene todos los elementos para poder lograr esto. El único problema que tienen todas estas ideas es que se necesita un presupuesto muy elevado para poder crear todos estos universos y posiblemente Hasbro no quiere arriesgarse tanto. El problema del presupuesto es algo bastante grande ya que el mundo del entretenimiento sigue siendo un negocio y si no hay dinero, entonces no se puede crear contenido. Este tema del presupuesto lo podemos hablar en otro video, así que escribe en los comentarios si te gustaría que habláramos de ese tema, dale like a este video y suscríbete para más contenido de los Power Rangers. Gracias. Gracias. Gracias.